Música ¿Todo bien panita? Música 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 Así se caiga pero... Música Me voy a un apalón Música Música Vení, ayúdame a subir, vení. ¡Huevos, es bien duros! Espérate, espérate, me vas a soltar. Ahora sale así, pita la mentada. Soltan los ojos. Procedimiento quirúrgico, doctora Vanessa Delgado. Va a ser un poco traumático a los ojos. Cambio de sexo. Cambio de sexo. Se va a reproducir. Ya no, vamos a evitar que descrias. La cara del dolor. No, no, ahí no. La bitácora del capitán, día número noche, número dos. No sabíamos que el domingo nadie salía a rumbear. Entonces, nos tocó beber, como siempre. ¿Comer y beber? Comer y beber. Hoy pretendemos embriagarnos, vomitar como zorras en la playa. En la playa, en la playa. Si me miran el labio hinchado, es que me pico una medusa. Soy el único caso registrado en el Ecuador. Que lo pico una medusa. En toda la costa pacífica. En toda la costa pacífica, de aquí hasta Chile. Me pico una pinche medusa y parezco labio de negra. ¡Es negro! ¡Oye, me negro! ¡Oye, me hizo! ¡Ay, be! ¡Ay, be! ¡Ese negro se mató! Bitácora del capitán. Estamos cansados. ¿Cansados? Cansados. ¿Cansados? ¿Qué? ¿Qué? Un momento. Cada vez que decimos, estamos cansados de dar vueltas, tomamos. Unas palabras para recordar este momento. Esta es una amiga de Montañitas. La llamaremos Niña X para proteger su identidad. ¿Mendo? Ella dice que vio un delfín y... ¡Ay, no le creo, no le creo! Hola, aquí bien locos. Y a ella la llamaremos la Niña Y, también para proteger su identidad. ¿Quién? Montañitas, ¿no sé? Perdimos. Perdimos, diga. Perdimos. Este es el momento más importante de nuestro paseo. Les explico. Jugamos fútbol en la playa contra unos argentinos y les ganamos rotundamente con un marcador de 5 a 1, papá. Para que mis amigos me crean. Los colombianos duen a bienes. Los colombianos duen a bienes. Lamentablemente nos hicieron trampa. ¡Nos hicieron nada! No. Como buen argentino es mal perdedor. Como buen argentino es mal perdedor. No, no. Una vez perdimos 5 a 0. Sí. Colombia y lo asumí. Pero hoy 5 a 1. Sí, sí. Lo aceptó. Ahí vieron, está grabado en video. ¿Goles de quién? Goles de Takuri. Uno mío. Uno tuyo. Déjame eso. Déjame. Ya no le den más. Ya no le den más, por favor. ¿Cómo se llaman los de... Los de... Los de... Los de... No, pero sí, ¿cómo se llaman los de Simundo y Simundoñes? No, es que los indígenas de Simundoñes sí tienen un nombre, pero no sé cómo se llaman. Ellos se llaman por celular. El amor. Todos, todos, todos. Sí, sí. Y ya que el amor. Y luego aro. De putita alijera. Se alijero mucho, ¿verdad? Ajá. Nada nos libra. Nada más que da. Nada más que da. Para recordarla para siempre. Aquí viene ebrios en el parque de... No sé cómo se llama. El parque infantil. Parque infantil de Montañitas. Parque infantil de Montañitas. En un parque infantil de Montañitas. Bitácora del Capitán. Sí, chévere. Son las dos de la mañana. Son dos de las de la mañana. Estamos tomando aquí en el parque infantil de Montañitas. Con dos amigas. Parque infantil. Bacanísimas. Bitácora del Capitán. A la superintendencia en Bogotá. Bueno, nos tomamos un poco de pueblo. Diga mi libro. Cuando llegamos después de haber hecho. Estoy tomando agua de pronto. Estamos aquí rezando la Biblia. Sí, la Biblia junto a la iglesia. ¿Qué razones ya? No sé. Las seis de la mañana, huevón. Otra vez en Montañitas, seis de la mañana. Aquí estamos. Y vamos a leer Éxodos 1. Del cero a donde se alcance. Estoy aquí con mi amigo el Taku. La jazz. La jazz. Taku Arias Guayabo Eterno. Ve unos perros de mar. Pirulais. Vamos. Hola, Pirulais. Observamos como las gaviotas siguen a la gaviota líder. La gaviota líder no sabe dónde ir. Yo no sé ustedes, pero yo me voy a suicidar. Ve, ve, si se suicidó. Y todas las tiguelas. El huevón es durísimo. No, se ve fácil. Hombre es atacado en vivo por tortuga de las islas Galápagos. Venimos el re veloz. Se cantó de ver. Madre, que es que vea. Sí. Tira, tira. Ahí está. ¿Qué fue? ¿Se cayó? No. Hola, pero tirate, que no tengo todo el video con la rea. Tirate, tirate. Bitácora del Capitán, amanecimos, nuestro último día de paseo en Guamontañitas, estamos diciendo donde desayunar, porque es la primera vez que vamos a desayunar, sáquenos de aquí, ya vamos, ya, numeral mami me quedé sin plata, volvemos hasta el pescado, este es el último día en Montañitas, un rico y delicioso café colombiano, unos panes, unos huevos, nos vamos hoy en la tarde, estamos desayunando para coger fuerzas, porque la tengo viva de mi hermano. Marito, es la próxima, sé que sí que te he visto. A la comida, ¿verdad? Ah, me lobo, sí, hijo de puta, vas a empezar otra vez con la marica. Ya, ya, deja de grabar, mi hijo de puta. Gracias a Dios, la policía de Ecuador, nos juntó con dos chicas que aquí también... Estamos en el calabozo, habría ido, ¿verdad? Es un calabozo, muy bien, ¿verdad? Nos pusieron en el primer piso, que es lo bueno. Victáculo del Capitán, nos hemos quedado otro día por obligación, se nos fue el bus. Estamos dando vueltas en el círculo, ¿cómo salir de aquí? Nos metieron en una pieza que tiene carnazo afuera, nos encierran y bailan, ¿verdad? ¡Uy, pánica! Sí. Por favor, avisar que vaya a ser del dos, porque aquí nos ahoga. Sí, huevano. Dijimos que queríamos dormir, pero hablan como... Dejen de hablar un rato, yo que programo la alarma a las cinco, ¿les parece? A las cinco nos vamos a despertar. Tengo 39 segundos, que ya ocupan ocho. Mis niñas, un último saludo, porque ya no tengo espacio. ¡Adiós! Un último saludo, porque ya no hay campo. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Se acabó la batería, amigo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! No sé qué puta día es, pero... No sé. No sé. No, ya. Es hora de ir, vamos de montañitas, regresar a Guayaquil. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Vas? No, tengo muchos sueños. ¿Qué?! Pa'queto más... ...tan revueltos... No te ilusiones. ¿No te ilusiones? Solo mírala. A viajar, pues, tío. ¿Qué más? Ya, tienes que llamar a otro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tranquila, en la edición te pongo bien linda. Me estoy desangrando y tienes que correr. No, 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 no. No, 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 no. Pero realmente vale la pena, estoy quemado, me pico una medusa pequeña, pues, conseguimos nuevas amigas, molestamos, jodimos, tomamos. Hoy día que estoy en el baño de la migración del Ecuador, vamos a ir para Colombia. Conclusiones, la vida es una sola y hay que disfrutarla, por eso salí con mis amigos. Ya pasamos súper, tres días de farra y espero que si tienen oportunidades como esta que viajen y que vivan la vida. Este 0-7-0-9-0-0-9-0-9-0-9-0-7. Una vez más. Como digo, al final de medios de ellos, gracias y vuelvan prontos. Bye, bye. Unas palabras de despedida para el video Frío, frío también Volvemos a la vida normal Gracias Montañita Gracias El está trabado por el frío Pasamos en carro mejor La frontera Ahora no, ya me siento colombiano Otra vez, las deudas, no